¡Suscríbete al canal! La fecha de vencimiento está pa' el que no se me quite Mejor que te salgas de en medio que estos no son chistes Te llevo enredo y juro que no voy a advertirte Mejor que vi te viten y todos se limiten La fecha de vencimiento está pa' el que no se me quite Mejor que te salgas de en medio que estos no son chistes Te llevo enredo y juro que no voy a advertirte Muchos muy mal critican que yo no voy a llegar Pero mi tiempo es oro y yo no lo voy a gastar Definitivo el caso que no se los voy a dar Esto es un chance para mí yo no lo voy a pasar El momento le llega pero no es su momento Mejor se quedan como estatus como monumentos Guerrilla conmigo es como guerrilla contra el cemento Así que estate quieto te ponemos en parqueo Mejor bajale el vuelo a tu gatito del estrello Si viene con el fronteo le bajamos el lleo Y bye bye te veo luego pa' que dejes nebuleo Y bye bye te veo luego pa' que dejes nebuleo Mejor que vi te viten y todos se limiten La fecha de vencimiento está pa' el que no se me quite Mejor que te salgas de en medio que estos no son chistes Te llevo enredo y juro que no voy a advertirte Mejor que vi te viten y todos se limiten La fecha de vencimiento está pa' el que no se me quite Mejor que te salgas de en medio que estos no son chistes Te llevo enredo y juro que no voy a advertirte No se comparen que por más que me igualen Nunca vamos a ser iguales así que bajale dos Ese piquete nadie te la gacha Tranquilo que suenan como si fueran la cuaracha Ustedes tirando de lejos y yo de media cancha Viviendo como si yo estuviera viviendo en Tampa Y buscándome el dinero, nero, nero Mientras su cuenta sigue en cero, cero, cero Mejor que vi te viten y todos se limiten La fecha de vencimiento está pa' el que no se me quite Mejor que te salgas de en medio que estos no son chistes Te llevo enredo y juro que no voy a advertirte Leomo y se amane a ti go Otra diferencia Otro cambio Buena Music Studio Dímelo Yermen Dímelo Yermen Dímelo Yermen Dímelo Yermen Dímelo Yermen